¡Hola! Bienvenidos a Cuento Virtual en Español. Mi nombre es Mariana y trabajo para la Biblioteca Pública de Aurora. El día de hoy tenemos un cuento muy cortito pero muy lindo para los más pequeños en casa. Se llama ¿Preferirías ser una rana? y es por el Dr. Seuss. ¿Están listos? Comencemos. Dime ¿Preferirías ser perro o mejor quizá ser gato? Es algo muy importante. Piénsalo bien por un rato. ¿Preferirías ser rana o ser una mariposa? ¿Cuál preferirías ser? Dime por qué. Dime ahora. Dime ¿Preferirías ser ballena o un pececillo? Y dime ¿Preferirías ser un clavo o un martillo? ¿Querrías tener una pluma o una espesa cola atrás? ¿Cuál te quedarías mejor? Anda, decide ya. ¿Preferirías ser un cactus o una seta o una rosa? ¿Y cuál te estaría mejor? ¿La nariz larga o la corta? ¿Preferirías ser flaco o gordo quizá? No sé. ¿Preferirías ser pelota o un largo bate tal vez? Te preguntaré de nuevo. ¿El perro? ¿El gato? Y pues... Piensa ya. ¿Preferirías ser gallo o una gallina? ¿Querrías de vez en cuando poner un huevo? ¿Qué opinas? ¿Querrías hasta de alce? ¿Querrías asas de alce? ¿O cuernecitos de vaca? Quiero saberlo ahora mismo. ¿De algo importante se trata? ¿Preferirías ser un pájaro para volar y cantar? ¿O mejor un abejorro para volar y picar? Y dime. ¿Preferirías ser mesa o una silla? Y dime ahora. ¿Querrías tener pelo verde o lila? ¿Querrías ser un clarinete o trombón o un tambor? ¿Dejarías que tu barriga alguien tocara pon pon? Y si fueras una letra, entonces, ¿cuál querrías ser? Tal vez querrías ser rizada, como la J, o la S, o la G. O quizás puntiaguda, como la K, o la Z, o la V. Y ahora di. ¿Querrías ser puerta o una ventana más bien? ¿Sería mejor con seis patas o tal vez con más de cien? Son preguntas importantes. Anda, dime por favor. ¿Preferirías ser refresco o un queso con mucho olor? ¿Querrías vivir en inglés o, mejor, vivir en tiendas? ¿Y preferirías ser un dólar o muchísimas monedas? ¿Y querrías ser sirena y en vez de pies tener cola? ¿O querrías ser un fantasma con su blanca camisola? ¿Preferirías ser medusa, un pez sierra o una sardina? ¿O mejor esto o aquello? ¿O lo que entre ellos camina? Es difícil decidir. Tantas cosas de inmediato. Ni siquiera he decidido si quiero ser perro o gato. El fin. Ese es el cuento del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que tenemos muchos cuentos en la Biblioteca Pública de Aurora del Dr. Seuss. Y los esperamos cuando gusten. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Adiós. Gracias. 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 Gracias.